Bueno, creo que estamos conectados, que bien, hoy es un día especial y quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy en protagonistas del arte y gracias a Colombian Art por apoyar y hacer posible este espacio. Hoy está con nosotros Carolina Gaitán, actriz, cantante, una mujer talentosa como la más, nada y constante, atrevida, arriesgada, valiente, un personaje con carácter, carácter que ha sabido inyectarle a cada uno de sus personajes y a cada una de sus creaciones como artista, además de a su vida personal que lleva con amor y con la convicción de que hacer las cosas con seriedad, sin perder el buen sentido del humor, es la clave para hacer de su existencia y de su carrera un templo al que honra cada día. Bienvenida a protagonistas del arte, Carolina Gaitán, la gaita, agradezco mucho por haber dado esta invitación. Que es esta belleza de presentación, Oscar, muchas gracias, qué rico estar acá y compartir un ratico, conversar, sobre todo con alguien como tú tan versado y realmente sí que con tanta experiencia en el mundo del arte. Así que para mí es un privilegio y una dicha muy grande poder estar acá compartiendo además con todos ustedes y eso, ¿no? Tener un poco de contacto en medio de todo esto, poder también hablar de las cosas que nos interesan, hablar un poco del arte y pasar un momento agradable también. Sí, vamos a pasar un momento muy agradable. Prepárense para disfrutar de Carolina Gaitán durante esta próxima hora. Entremos en materia hablando un poco acerca de cómo la actuación y las artes, la música, empiezan a formar parte fundamental de la vida de Carolina Gaitán. ¿Crees que se nace siendo artista o es algo que se va descubriendo a lo largo de la vida? Yo creo que esa sensibilidad artística sí es un poco, hace parte de los talentos también y siento que con los talentos son muy amplios también, digamos que la gama de talentos que una persona tiene y con los cuales nace, pero definitivamente desarrollarlos sí depende de la disciplina y de la pasión que se le meta, ¿no? Y en mi caso yo siento que siempre tuve esta necesidad de comunicar a través de expresiones artísticas y me lo acolitaron mucho también en casa y esto hizo que definitivamente fuera como un camino por recorrer sin nadie que estuviera ahí como juzgando o que estuviera diciéndome. Tal vez había un poco de miedo porque uno siempre cree que este universo es como un lugar muy incierto y que tal vez uno debe tener una opción paralela más seria, entre comillas lo digo porque esto es realmente serio lo que hacemos, pero uno a veces cree que debe tener una opción paralela por si las moscas o por si no me va bien, ¿no? Que es que siempre, y eso es el miedo al final. Pero para retomar con tu pregunta pues siento que esto sí viene desde que existo, tengo memoria de esta necesidad de expresar a través del arte, de la música, de la actuación, del performance en general y ha sido de alguna manera un camino, si bien con mucho trabajo, ha sido un camino en el que me he sentido muy suertuda también y me he, de alguna forma como aprovechado también de que la vida me ha abierto caminos, entonces, pero eso no quiere decir, repito que no haya sido de muchísimo esfuerzo cada día, empecé realmente como chiquita. Sí, precisamente hay muchos miedos que vencer en esta búsqueda de encontrar nuestro lugar en la vida y en esta industria en particular, ¿cuál fue ese gran miedo, esa barrera que tuvo que tumbar Carolina para construir este camino que sin duda la ha traído hacia este lugar de privilegio en el mundo de la actuación? El gran muro, yo creo que más que un muro es hacer esa transformación entre el estar esperando ser escogido en una audición y ir a un sinnúmero de audiciones y siempre estar esperando una respuesta positiva, qué pasa con las respuestas negativas y en qué momento realmente tomas la determinación de dejar esperando que te escojan para tú poder elegir y para tú construir tu propio camino y tu propia producción. ¿Qué quieres contar? ¿Qué texto quieres interpretar? ¿Quién quieres que lo escriba? ¿Qué canciones quieres incluir? ¿En qué escenario? ¿En qué teatro? En ese momento realmente sí siento que mi carrera, y esto estamos hablando que no fue hace mucho tiempo, esto pasó realmente todo el año pasado, en donde llega mi carrera a un lugar de madurez en el que digo yo ya quiero generar mis propios proyectos y mis propias producciones. Sí, frente a eso, que es un tema que vamos a profundizar en él más adelante, quería tocar primero antes un tema muy particular y es esa gran frase que oímos todo el tiempo, todos los días, de que el actor se debe a su público, pero hay algo más importante aún y es que el actor se debe a sí mismo. Entonces, una carrera basada en la atención constante al que dirán, al rating, a los caprichos a veces de los directores, a lo que el público, pide, pide frente a esta industria, lo que quieren ver, al mercadeo de la industria, al entretenimiento, esto no le resta en gran medida a la creación, al arte que el actor lleva por las venas, duele tener que hacer ese sacrificio y poner todo en manos de un producto del que en ocasiones no se está o con el que en ocasiones no se está completamente de acuerdo, convencido. ¿Le ha pasado alguna vez eso, Carolina? Sí, Oscar, claro. Y creo que eso es lo que nos hace, en un punto determinado, querer también seguir nuestras propias ideas. Es decir, creo que muchas veces estamos cumpliendo o haciendo realidad los sueños de otros. Los sueños de otros son muy respetables, a veces son ideas fantásticas, pero a veces también pueden ser ideas supremamente comerciales en donde uno siente que no está siendo completamente honesto con lo que uno quiere comunicar, con lo que uno quiere transmitir, con las historias que uno quiere contar y la forma. Entonces, en esos momentos es cuando tienes también que vivirlos y tienes que darte cuenta qué es lo que no te gusta de eso. Y por eso, no solamente apoyar los sueños de otros, trabajando para otros, sino también sacar adelante tus propios proyectos y sacar adelante tus propios sueños con base en lo que tú realmente quieres comunicar y el personaje que quieres interpretar. Pero por supuesto que me ha pasado y no es cómodo. Uno, hay momentos en los que está en la mitad de un proyecto y dice, ay, realmente no es por acá, pero ya tienes que terminarlo y sacarlo adelante con honores. Pero claro que hay proyectos en los que no estás del todo cómodo. Porque vemos constantemente en las pantallas la representación de la cultura, de los antivalores. Muchos defienden esto con el argumento de que mostrar esta faceta humana en las producciones de televisión o del cine no es más que un reflejo de la realidad. Y digo la televisión o el cine porque el teatro de alguna manera se blinda de esto, de ser un espejo que nos muestra de una manera a veces frívola la falta de valores que nos acompaña como sociedad. El teatro nos muestra las miserias humanas de una manera más profunda. ¿Cómo sientes los contenidos que se muestran diariamente en las pantallas? Yo creo que definitivamente en todos los lenguajes, en teatro, cine y televisión, hay una gran gama y una gran paleta de contenidos. Y tanto en teatro como en cine como en televisión puedes encontrar contenidos triviales, contenidos contraproducentes de alguna manera a la sociedad. Como también puedes encontrar en los tres lenguajes contenidos fantásticos. Entonces siento que más allá del lenguaje que uses es el contenido. Y sí creo que en las pantallas en particular es supremamente susceptible además porque es a donde más personas o a través de donde a más personas se les llega. Se les llega a las masas a través de la televisión y por eso es tan susceptible. ¿Por qué? Porque lo que la gente pide es lo que las pantallas dan y sobre todo las pantallas de los canales privados que necesitan monetizar y que necesitan ser comerciales y que por supuesto que a la oferta la demanda. Entonces si la gente está pidiendo estos contenidos y son los que más funcionan, por supuesto que los canales privados tienen que darle gusto al público. Entonces ahí entra todo un tema de ¿por qué a la gente le gusta esto? ¿Por qué la gente quiere tanto y demanda tanto este producto? Y eso va un poco más allá y va más profundo de la televisión se está haciendo de esta manera y está generando este tipo de contenidos que mal por la televisión. Es un poco también cuestionarnos como sociedad ¿por qué estamos demandando tanto de estos contenidos? Sí, y la pregunta es esa. Entonces, ¿dónde queda esa otra realidad? Esa que está llena de héroes de carne y hueso, de gente valiosa, estructurada. Esa que va, no sé, por el mundo llenando todo de una normalidad distinta que llena el mundo de luz, de buenas acciones. Estamos condenados a seguir viendo este tipo de producciones en donde priman los malos disfrazados con ese toque de humanidad que los hace parecer correctos ante los ojos del público o después de este cimbronazo que nos está dando la vida ¿podremos llegar a ver otro tipo de producciones y de contenidos? Pues yo creo que es esperanzador pensarlo de esa manera. Creo que sería ideal realmente que esto nos transforme como sociedad en muchos sentidos, que realmente yendo al punto en particular de que queremos consumir, pues también le generemos mayor, digamos que productividad a este tipo de contenidos. Es decir, si nosotros demandamos esos grandes héroes reales que queremos ver, si demandamos historias un poco más costumbristas y no seguir en la misma línea de las historias que venimos contando sino llegar un poco más allá a resaltar lo que somos como sociedad, lo que somos como colombianos, lo que nos está pasando, lo que realmente sucede en las familias y poder ser un retrato de eso para como lo hacemos muchas veces más en el teatro, poder realmente llegar a hacer, digamos que no solamente transformaciones, sino dejar reflexiones a través de lo que contamos. Y ese es, digamos, el propósito que a mí me parece el propósito final y el más sublime a la hora de ser actriz. Es que cuando salgas de ver la obra, que cuando termines de ver la serie, pues te cuestiones cosas. Y digas, ok, esto me dejó pensando en esto y creo que ya no pienso igual que antes, sino te transforma tu línea de pensamiento con base en un tema específico. Carolina es una mujer llena de inquietudes y esas inquietudes llevaron a la gaita a crear sus propios proyectos. Nace la gaita con su música y su alegría y también Vida Santiago, un personaje real. Su diva, una diva de carne y hueso que se paró en las tablas a cantar, a bailar, a entretener, pero sobre todo también a cuestionar, a mover fibras, a tocar almas y sentimientos. Entramos a un capítulo maravilloso en su vida. Vamos a ver un poquito de este reel de Carolina, donde vamos a poder ver un poco más esa faceta maravillosa en donde, pues, nos muestra con toda la... Vida Santiago sí que fue la... Ha sido la sorpresa más fantástica que ha podido llegarme. Y digo sorpresa no porque no la buscara, sino porque a veces soñamos... No sé por qué, uno a veces cree que las cosas... Mejor dicho, sueña más pequeño de lo que puede llegar a ser algo. Y con Vida Santiago me pasó eso. Y es que justamente yo me lo imaginaba siempre en un formato muy pequeño. Yo dije, yo quiero hacer mi monólogo musical, pero me imaginaba una cosa supremamente íntima, pequeña, en un espacio pequeño, donde yo pudiera ver los ojos del público y pudiera contarles la historia de esta manera tan íntima. Y de repente fue que fue íntimo y lo logramos íntimo. Y de repente se creció. Se nos fue este volumen durísimo. Y te interrumpí. No te preocupes. Esas imágenes que estamos viendo es el video musical de ¿Qué no se dice de mí? Que es mi primer sencillo musical. Claro. ¿Qué está pasando acá, Carolina? Esas son unas imágenes que decidimos hacer en algún momento. Dijimos, hagamos unas imágenes mixtas de dónde expreses la voz y dónde pueda la gente ver un poco el rango y la tesitura de la voz en diferentes colores, en diferentes géneros, en diferentes también, sí, sobre todo géneros musicales. Y creo que sí, eso es un pequeño resumen del rango vocal, tal vez. La primera imagen fue el video de mi primer sencillo musical, en donde también me lancé como productora. La segunda imagen es cantando el ave María en el matrimonio de mi cuñada. y estas imágenes que vemos en este momento. Claro que estoy seguro si estamos oyendo los dos audios al tiempo. Soy latina, soy sabor, soy herencia de mis negros. ¿Yo puedo seguir hablando, me dices, Oscar? Esperemos a que pase, porque no estoy muy seguro. Lo tengo en mi corazón, mis labios cantan tus penas, mis pies bailan todos los días. Esa canción. Divina. Que no me sienta nada bien. Bésame mucho, como si fuera esta noche. La última vez, ven dime lo que sientes antes que llegue el alma, que yo te quito el sueño y te llevo a donde quieras. Bravo. Bravo. Ese fue como un picadito de canciones. De imágenes, ¿no? Estas son las cosas que pasan en vivo, se disparó. Ah, bueno, pero nada, es casualidad. Teníamos que oír unas cancioncitas un ratico. Bueno, pero fue un buen break. De un tema muy interesante y de repente aparece este video que nos habla de esta carrera maravillosa, maravillosa. Estábamos hablando precisamente de todas esas inquietudes y de todos estos logros que Carolina ha tenido a lo largo de su carrera que ha sido bastante productiva. Hay una pregunta que se me quedó en el tintero ahorita y es acerca de algo que hablaste y es, ¿cómo se enfrenta Carolina a ese temido no? Ese no es su papel. ¿Ese no de cuando no soy escogida? Cuando no eres escogida. Ok, claro. Es que ese no, debo confesar que no es para nada satisfactorio. Sobre todo cuando uno quiere mucho un personaje y cuando te llevan hasta ese momento en el que te dicen está entre dos personas, pero tú vas, tú vas, tú vas y eso eres tú y haces callbacks, te haces otros llamados, o sea, has hecho casting por ese personaje ya cinco veces con diferentes escenas. Cuando tú vas al segundo callback, dices, esto está, estoy más cerca. Al tercero dices, no, esto ya. Y empiezas a soñar, ¿no? Con ese proyecto, ya empiezas a construir más ese personaje, ya empiezas a tener toda esta ilusión y al final te dicen, no, quedó la otra. Eso es bastante, sí. No, no se siente bien para nada. Uno se siente como, 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 hay, es un día entero que uno dice, no, como así, ahora, otro casting de otra cosa, volver a soñar con otra cosa, pero yo estaba, mi sueño estaba ahí. Entonces, sí, es como estar expuestos a constantes pequeñas frustraciones, pero eso nos hace también muy resilientes, ¿no? Y es, bueno, no fue ese cambio de página y otra vez a meterle la energía al siguiente proyecto. Pero por esos nos es que surge esa necesidad mía de construir mi propio proyecto y ser yo quien decida quién va y quién no va en mi proyecto. Creo que nace de ese no. En el video este imprudente que salió, pudimos ver algunos personajes que han marcado la historia de la carrera de Carolina, personajes también muy diferentes. ¿Cómo se asume la vanidad? Y digo en el sentido del abandono del yo, no necesariamente de la estética, sino ese abandono necesario que implica el representar a un personaje que está lejos de ser el personaje real que es el actor en su vida cotidiana. Sí, yo creo que es una delicia y ahí es donde más gozo encuentro y es en despojarme del yo para poder entrar en servicio de un personaje. Y sí creo que es de las cosas que más nos llama la atención. Cuando yo estoy rodando, cuando yo estoy en el escenario, literalmente yo no me acuerdo de mí. Es decir, yo no me acuerdo qué hora es, yo no me acuerdo de la realidad. Yo estoy en función de un personaje, en función de contar una historia y no importa realmente, sí que, por ejemplo, un personaje como Lola Calvo para la serie de Celia, que era inspirado en La Lupe, pues yo lo que menos quería era parecerme a mí. Quería una transformación completa. De hecho, como estaba inspirado en La Lupe, pues La Lupe fue una mujer de piel, una mujer negra y yo pues supremamente blanca y yo decían, no, ¿qué hago para poderme parecer más a ella? ¿Qué hago para encarnarla? Y de repente te das cuenta que más allá del color de piel es realmente, sí, por supuesto que hay todo un tema de caracterización, pero es dejarte llevar del todo y abandonar mucho tu yo y tu ego para poder entrar en los pies y en la piel de otra persona. Vamos ahora, sí, con juicio, un poco imágenes de estos personajes maravillosos. Si es candela, aquí se les tiene, señores, con ustedes, ámame, para que se prenda la fiesta, maestro. Un, dos, tres, va. ¿Me puedes decir, Angelita? I beg him to let me see him. I've gone on my knees. I've offered myself to him. i offered my life to him he wants but i don't know i i i i i i i i i No, pues realmente sí que es un viaje a veces poder ver como la diferencia entre un personaje y el otro, y en eso sí que me esfuerzo mucho, en que realmente se pueda ver un personaje y la gente no vea a Carolina haciendo de él. Y tal vez también por eso fue otra de las necesidades para interpretar a Vida Santiago, porque en Vida, en el monólogo, hay casi que seis personajes distintos durante la historia. Entonces es un deleite poder hacer, encontrar, digamos que no eres un actor que te puedan poner en un solo rango de personajes y que de repente ya te vuelvas como la que solamente hace esto. ¿No? Eso es bien delicado. Y hay actores a los que les gusta mucho y dicen, no, pues yo soy muy buena haciendo este tipo de personajes, entonces pues ya, no pasa nada. Pero para mí es tan importante poder interpretar personajes que sean muy distantes los unos de los otros. Aquí vimos una gama bastante amplia en este pequeño grupo de imágenes. Algunas y algunos papeles no están ahí, sobre todo los del inicio de la carrera de Carolina, porque esa niña de alguna manera pues fue quedando atrás y lo que estamos viendo ahora es una Carolina Gaitán madura, con una estructura muchísimo más sólida. y eso me lleva a pensar un poco en esa Carolina que se vuelve una mujer emprendedora y una mujer empresaria también, porque no es necesario pensar mucho para darse cuenta que este mercado es machista y ahí hay una mujer que está haciendo la tarea de abrirse un espacio. ¿Cómo ve esa lucha de las mujeres para ganarse esos puestos serios e importantes en esta industria? Porque no suena para nada lógico que en estos tiempos el género aún sea considerado un factor determinante para ganarse el respeto de este mundo. De acuerdo, sí creo que cada vez más nosotras mismas perdemos ese miedo y nos lanzamos a la aventura de demostrar que podemos sacar adelante empresas y que podemos sacar adelante producciones y proyectos nuestros, en donde además tenemos un grupo de personas que nos acompañan y creo que está también en nosotros perder el miedo. Definitivamente cuando hay algo que está estructurado para mostrar, yo creo que a este punto ya hay una vía un poco más amplia o de alguna forma ya no está tan restringido para nosotros. Yo quiero ser muy optimista en ese punto porque no siento en particular que en mi caso haya sido en algún momento una barrera ser mujer para poder hacer las cosas que he querido hacer. Tal vez no soy justamente una persona que pueda decir lo contrario y que pueda decir, no, sí, a mí me ha pasado que por ser mujer no he podido lograr esto, esto y esto. Yo puedo dar fe que hasta el momento no he tenido esa sensación. Entonces sí quisiera ser muy optimista en esto y sí quisiera decirle a las mujeres que estén conectadas en este momento que se trata un poco más del miedo que tal vez nosotros imprimimos a la hora de tomar la fuerza y la valentía de sacar adelante los proyectos. Tenemos saludos de la gente, Carolina, saludos. Ay, cuenta quién, es como para mandarle también. Eduardo Osorio se conectó, dice que te adora, que nos adora. Luis Enrique, un odontólogo, mira, dice un abrazo. Oscar y a la gaita, pues mil aplausos. Ay, muchas gracias a todos los que se van conectando. Sí, Patricia Hércole, abrazos a los dos, maravilloso, maravilloso team. Patri. Hermosa, bueno. Como te quiero y admiro. Mira, ¿quién se conectó a los Marina Peña? Luzma. Buenas tardes, por favor de verlos. Sí. Roger Junior, dice hermosa, caro. Un abrazo muy fuerte, caro. Ay, gracias por todos esos saludos. Gracias por conectarse. Qué rico poder llegar, ¿no? También como en este momento, a través de lo que estamos pasando, sí que se está despertando esa necesidad de estar en contacto cada vez más, ¿no? Así sea de esta forma. Y sí creo que nos es muy útil poder, no solamente llevar contenido, sino en realidad eso, generar conexión con las personas, que es a lo que estamos restringidos ahorita de cierta forma, pero a través de esto podemos generar conexión. Y es una alegría poder hacerlo y que se estén conectando y gracias por esos saludos y por esas cosas bonitas que dicen. Si esta crisis, en particular la que estamos pasando a nivel mundial, tiene en jaque al mundo del arte, ¿qué sensación tiene frente a este escenario y qué dicen los artistas y directores cercanos a su vida? ¿Qué van a hacer los actores y toda la gente de este gremio para reinventarse? Creo que hay ya un movimiento que se está gestando y tanto a nivel musical como a nivel actoral, si bien está todavía, por decirlo así, en pañales, está supremamente joven porque estamos reaccionando a lo que está pasando, ya se empieza a sentir una sensación de proyectos que están iniciando. Entonces, por ejemplo, ya podemos ver los conciertos que se hacen a través de las redes de los artistas, si bien hay algo ahí que es importante anotar y es que es heroico poder juntar de alguna manera si bien no es en vivo, en vivo, en vivo lo que podemos ver a veces, que sentimos que están todos los recuadros y está todos los instrumentos y de repente también está el cantante, pues no está 100% en vivo porque esto tiene todo un proceso pero tiene incluso un trabajo más meticuloso para hacerse realidad y es que cada uno desde su casa graba su instrumento, primero graba el audio, después graba su video y después lo manda y con el audio de cada uno de ellos es que montan la canción, luego los cantantes, cuando ya está montada la canción con el audio de cada uno de los instrumentos, nos ponemos unos audífonos, grabamos, es bastante meticuloso porque uno está con los audífonos por un lado, entonces manda la pista desde el iPad, pero después en el celular abre el micrófono del celular, si no tienes micrófono en casa y te agarró la cuarentena sin tener todos los equipos, entonces usas literal el micrófono del celular mientras estás oyendo la pista por acá, ahí ya tienes tu audio, lo mandas, ellos montan todo esto y luego doblas el video de lo que estás cantando, eso es cuando hay varios instrumentos y cuando hay varios músicos en pantalla, en el caso de Mi Rinconcito, que es una de las propuestas que tengo en este momento a nivel musical, literal encontré un espacio que se llama Desde Mi Rinconcito y es absolutamente en vivo, ¿por qué? porque un guitarrista me manda las versiones de las canciones que yo quiero interpretar, yo las tengo en un parlante y ahí sí que literalmente en vivo con mi micrófono, pues canto desde Mi Rinconcito, entonces empiezan a surgir todas estas posibilidades de seguir entregando la música, de seguir entregando las producciones, las historias y los personajes, pero todo adaptándonos a estos nuevos formatos. Sí, la tecnología va a empezar a jugar un papel muy importante, más fuerte del que está jugando ahora, pero nunca nada va a superar a tener al actor frente a frente, a estar en un concierto en vivo, ¿qué temor siente la industria? ¿qué temor sienten las personas que te rodean frente a esta situación? ¿se imaginan ya un futuro? Oscar, a mí la verdad que sí, el tema del teatro me parece supremamente doloroso, porque no hay lugar más honesto para un artista que estar en el escenario enfrente de su público y en donde no hay posibilidad de edición y donde si el error existe, debes agarrar y abrazar el error para poder continuar. Entonces, esa honestidad del teatro a mí sí me parte el corazón en este momento, porque, y los escenarios musicales también, ¿no? A menos que un artista esté doblando, pero también los escenarios musicales donde la honestidad del artista está ahí, lo puedes palpar y es el sonido real de él cantando. Creo que sí hay la luz de la esperanza de que, la luz al final del túnel, de que realmente podamos en algún momento volver a tener estos encuentros. Entonces, con respecto al cine, ya empiezo a ver que empieza a haber también una respuesta y es volver, ¿tú te acuerdas del cine desde el carro? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, claro, que vas al cine estando en tu carrito, dentro de tu carro y están las pantallas. Eso es lo que va a empezar a pasar con el cine para que no se extinga la posibilidad de estar todos frente a una misma pantalla. Sí, vamos a tener que acostumbrarnos a unos nuevos protocolos. Ahora, Carolina está en Los Ángeles, en Estados Unidos, que de alguna manera en este momento es el epicentro de la pandemia, pero también está en un país donde la industria va a poder soportar en gran medida todo lo que está pasando. ¿Cree que en esta coyuntura su carrera se puede ver afectada o se puede ver beneficiada y disparada estando allá, por fuera de Colombia? La verdad, yo creo que todos en este momento estamos en una delgada línea de encontrar cómo no caer en medio de lo que está sucediendo, sino, repito, adaptarnos para poder seguir transmitiendo lo que queremos transmitir, contando las historias que queremos contar, por lo cual sí creo que hay que encontrar la manera. Entonces, por ejemplo, pida. Pida mi monólogo musical. Nosotros alcanzamos a grabarlo y tenemos un respaldo de imágenes. Entonces, ahora es encontrar la plataforma idónea para poder entregar este producto de vida y poder hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas mientras podemos volver a los teatros. ¿Qué pasa con las series de televisión? Las series de televisión, si bien van a tener en este momento un receso muy amplio, es decir, muchas producciones están paradas, efectivamente a mí me pasó, yo empezaba una producción muy pronto y la producción, por supuesto, está parada, no se sabe hasta cuándo. Pero ¿qué pasa? Que todos los protocolos de rodaje se van a ir implementando hasta el momento en el que ya se sepa muy bien cómo trabajar. Entonces, ¿cuántas personas pueden estar en el set? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que alguien me alambre? Que efectivamente ya lo estarán viendo, digamos, que en los sets de noticias. Entonces, ¿cómo pasa con las escenas de besos? Por ejemplo, ¿cómo se va a hacer para transmitir las escenas de besos, de cercanía entre los dos actores? Todo esto está, de todas maneras, madurándose. Hay producciones que se van a terminar este año, que son las producciones que ya estaban iniciadas y creo que siguiendo los protocolos no es el fin radical de las producciones de televisión. Efectivamente, en España, de hecho, ya se abrieron los permisos para poder seguir produciendo televisión desde los estándares de, digamos que, de prevención para poder lograr que las personas no se vean afectadas en lo más básico y vital que es su salud. Eso en cuanto a la televisión, en cuanto al teatro, como te digo, los formatos, los productos que ya teníamos de alguna forma grabados, se pueden encontrar las plataformas para poder hacerlos llegar. La música, yo no voy a parar ni loca. Vienen muchas más canciones. En unos días estamos lanzando nueva canción, nuevo video. No me voy a dejar de mover con estar comunicándome a través de, digamos que de ese formato, desde mi rinconcito, desde mi lado musical. Con los lives estamos también moviendo nuestras redes para que la gente, de alguna forma, nos sienta cerca y sienta cerca nuestros proyectos y nuestras canciones, nuestra música y lo que hacemos, ¿no? Entonces, es encontrarle la vuelta. Hablando de canciones, yo creo que es el momento de que podamos oír en vivo a Carolina Gaitán, que siempre es un placer. Pero claro, esta es una canción, Lágrimas Negras, que también hace parte del repertorio de canciones de vida porque solo hay una en mi monólogo musical. Y dice, Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo entorno, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Ahí está, un pedacito de Lágrimas Negras. Bueno, yo con esa canción me he tomado un par de rones porque es una de mis canciones. ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Ese contacto con el público cuando se canta y se actúa lleva a Carolina a otro estado emocional. ¿Cómo lo puede definir? ¿Y cómo se puede definir también ese estado emocional antes, durante la preparación de los personales o en el momento antes de salir al escenario? Mira, ha también fluctuado y digamos que se ha madurado y depende también de la historia y la responsabilidad que a veces tienes en el escenario. Yo siento, por ejemplo, que cuando estoy en un concierto o por ejemplo estaban mujeres a la plancha o en un concierto de la gaita, estoy súper juiciosa con la voz, estoy pendiente de tener esta preparación de tener miel, de tener jengibre, de tener agua caliente, de estar calentando antes de salir, todo un tema también de respiración, pero a veces confieso que me tomo un roncito o no uno, pero sí un shotcito de algo como para bajarle a los nervios y para entrar como en calor. Pero, por ejemplo, en vida, en vida mi monólogo, no, no puedo ni siquiera una gota de alcohol, de nada, porque es tal el grado de concentración en el que tengo que estar durante, son casi dos horas de mantener un monólogo donde, literal, si yo me equivoco, eso se fue y no hay nadie que me salve, no hay quien me rescate. Entonces, pues, sí que entro en un momento de absoluta concentración, tengo siempre una vela, siempre hago una oración, hay un momento en el que antes de que ya me dicen estamos listos, claro, cuando estés lista, todo está listo, si es ese momento en el que todo el mundo, pues, no hay nadie en mi camerino y hago una oración y me encomiendo y salgo al escenario. Creo que ese es un poco el ritual y me sirve, me sirve un montón. ¿Y en la vida cotidiana haces meditación, algún tipo de, digamos, de terapia mental, espiritual, alguna preparación, digamos, que te mantenga estable, saludable? Sí, yo creo que en este momento, bueno, yo soy católica y realmente hasta las iglesias están cerradas en este momento. Entonces, de vez en cuando lo que hacemos es incluso con toda mi familia hacemos, rezamos un rosario por house party. Entonces es house rosario y nos rezamos un rosario en familia, pero creo que lo que, de las cosas que más me mantiene también en rigor y con positivismo y con disciplina en medio de esto que nos podemos volver a veces tal vez tan laxos con nuestros horarios y con la rigurosidad, repito, es el ejercicio. Si yo no estoy haciendo ejercicio todos los días, por lo menos una hora, siento que mi ánimo está distinto, pero el ejercicio sí que he encontrado en él también una necesidad y un resguardo para poder tener el ánimo arriba, sentirme vital y tener un cuerpo listo y preparado para la interpretación y para la vida. Y en cuanto a la alimentación, ahora se vuelve tendencia cierto tipo de alimentación, pero me doy cuenta que muchas personas lo hacen ni siquiera por convicción sino por moda. ¿Cómo llega Carolina a la convicción real de que alimentarse de tal manera o de tal otra es lo más conveniente para mantener esa estructura y ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu? Yo creo que eso también ha sido un proceso, Oscar, porque si bien sí hay una moda, pero hay modas positivas y hay modas negativas, ¿no? Y yo creo que uno debe encontrar no necesariamente, yo no soy una persona de modas, porque casi que siempre, de hecho, incluso en tendencias y en todo me gusta es cosas diferentes, tal vez, no sé por qué encuentro mucho más placer en algo que se salga de lo que está todo el mundo siguiendo, sino nuevas formas, nuevas estéticas, nuevas posibilidades, nuevos lenguajes, pero puntualmente en la alimentación sí siento que desde hace, ya van a ser tres años, dejé de consumir carne roja y pollo y ha sido un proceso muy bonito en donde me siento mucho más sana a todo nivel y soy una persona de querer comer saludable, de que realmente sí lo que le doy a mi cuerpo pues sean buenos nutrientes, sean buenos alimentos, esté bien preparado y bueno, ahora tenemos la posibilidad sí que de cocinar nosotros mismos todos siempre y eso, en eso también he encontrado un placer, ¿no? Ahora que es que desde antes de la cuarentena estar viviendo en Los Ángeles pues también te da un estilo de vida muy diferente y acá por muchas razones nosotros en Colombia estamos muy acostumbrados a que siempre tenemos una persona que nos ayuda en el hogar, acá en Colombia fue mi fogueo, acá en Los Ángeles fue mi fogueo de bueno, tú no puedes tener una persona todo el tiempo en el hogar porque por muchas razones acá todo es autoservicio y además es absolutamente costoso y no quieres tener una persona desconocida que no, ni siquiera es como realmente tan cercana, ¿no? Como estamos acostumbrados a tener estos ángeles en nuestros hogares en Colombia acá esto no sucede entonces sí que ha sido desde hace el tiempo que llevo acá un año encontrar también el goce de cuidar tu propio hogar de cocinar tus propios alimentos todo esto también aunque no lo crean y aunque no sea tampoco pues todo espectacular y a veces hay días en los que me dicen pero si no no me dan tantas ganas de barrer, ¿no? pues por supuesto pero realmente cuando encuentras una dinámica con tu pareja en donde tú puedes cuidar tu propio hogar de una manera armónica también tiene un lado muy bonito. Esa vida de casada en los ángeles fue una decisión tomada conjuntamente vamos a vivir en los ángeles y vamos a a explorar todo este mundo nuevo juntos ¿cómo llega la vida de Carolina a ese lugar específicamente? Sí, sí Oscar nosotros llevábamos madurando la idea de irnos de Colombia por lo menos ya llevamos cinco años de casados y por lo menos desde el segundo año de casados dijimos nosotros nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos ¿por qué? porque Nicolás es americano entonces de alguna forma decíamos listo vivimos un tiempo del matrimonio acá en Colombia pero en algún momento yo también voy a tener que estar con los míos cerca a mi familia en donde es mi idioma número uno digamos que su idioma materno es el inglés poder trabajar allá y listo y para mí también era y lo ha sido un reto fantástico de poder ¿no? explorar un nuevo universo también en el mercado de lo que yo hago entonces conseguir un agent conseguir los castings acá estudiar con los mejores en todas las áreas que yo quiero seguir siento que un actor definitivamente que no es tan constante formación tiende a desaparecer y lo que hacemos no lo hacemos por estar siempre en el set o siempre en el escenario sino por seguir aprendiendo por seguir refinando perfeccionando todo eso que tanto amamos hacer y aquí tengo la posibilidad de estar con los más digamos que la gente que realmente son los mejores en cada una de las áreas ¿no? los grandes bailarines que me han dado clases de baile grandes profesores de técnica de actuación diferente que ahora estoy estudiando que es completamente digamos que opuesta por decirlo así a la técnica de actuación que había estudiado anteriormente entonces sí lo tomamos juntos la decisión Nicolás no lo vuelve nadie a Colombia es absolutamente feliz y yo en la medida de lo posible he estado yendo y viniendo a Colombia para poder tampoco descuidar un mercado en el que he trabajado con tanto esfuerzo durante tantos años esa evolución ese paso del tiempo pasar de ser una jovencita adolescente a después una joven que interpreta cierto tipo de personajes encasillados de alguna manera dentro de ciertos parámetros sociales después la posibilidad de interpretar personajes que tienen muchísimo más peso ¿cómo ve esa trayectoria? ¿quisiera de alguna manera o extraña de alguna manera un personaje del pasado? eso es un duelo eso es un ilustro te cuento o lo que es dejarlos allá y pedirle a la vida que lleguen nuevos personajes muchísimo más interesantes cada vez porque bueno allá atrás hay unos personajes muy chéveres pero otros un tanto un tanto difíciles en el sentido de de lo que representan representar esos personajes que son tan tan ajenos a esa realidad de alguna manera le hace huir pues esa realidad digamos ideal en la que en la que Carolina quiere estar y vivir le hace de alguna manera huir ya en este momento cuando su carrera es una carrera estructurada a que le lleguen ese tipo de personajes que usted no quiere ya los puede rechazar está ya en ese nivel sí definitivamente uno no tiene que hacer un personaje que no que no quiera y creo que eso radica más allá de un tema económico radica por supuesto si estás en una necesidad pues claro tú tienes que trabajar pero pero sí siento que más allá de un tema económico es una convicción de qué quieres interpretar y qué no el habernos ido del país no fue necesariamente por querer buscar nuevos personajes pero sí de alguna manera la posibilidad de poder abrir un nuevo mercado y de fogearme con un nuevo mercado en otro idioma es un reto fantástico entonces y hay otra cosa también y es que los actores no solamente somos unas personas que nos digamos que nos desarrollamos solamente en el set y en el escenario uno está interpretando seres humanos y para poder interpretar seres humanos tienes que vivir y tienes que explorar diferentes culturas y tienes que estar fuera del set para poder ser persona también y después agarrarte de tantas cosas y que sean parte también de tu creación entonces y también creo que a este punto los actores no es como que correspondamos a vivir en un solo lugar y menos en un momento en el que de alguna forma ya podemos ver actores colombianos sin número en producciones internacionales sí ese ese momento digamos o ese ese momento de trabajo divertido del set de grabación se llega a extrañar ahora porque estar ahí adentro cuando ya estás ahí y ya armas esa familia y ese esa camaradería se convierte en un disfrute y en un aprendizaje del otro y si das con buenos actores que te enseñen y que te ayuden a a producir esas escenas maravillosas pues eso se llega a extrañar en este momento lo extraña volver ahí a toda esa adrenalina muy muchísimo sí el set es como un vicio también ¿por qué? porque por todas las razones anteriores que das que son absolutamente ciertas y además porque te llegas a acostumbrar o nos llegamos a acostumbrar a un set o a unos sets donde siempre digamos que no había menos de 60 personas alrededor tuyo en una unidad entonces somos muchos siempre en el set somos muchas personas y esa energía ese vibrar con tantas personas para crear algo estar con actores que te inspiran estar compartiendo todo esto es un vicio todo el ruido incluso hasta de repente cuando terminas una producción y llegas y los días empiezan a volverse tan silenciosos extrañas hasta el ruido que generaba estar todos los días en un set hay otros saludos hay otros saludos y hay uno muy especial Marta Gaitán tíos y primos de México ¡Hola! ay no tan divino que es cuando uno realmente se da cuenta de de que la familia siempre es un apoyo eterno ¿no? y eso eso no tiene no tiene precio eso no tiene precio besos a todos hasta México maravilloso México Jorge Iván Castro dice qué buena idea este espacio de entrevistas para hablar de las artes con sus protagonistas felicitaciones Oscar un saludo a Carolina ay qué lindo un saludo también hay mucha gente que te que te que Gustavo Sánchez eh dice me entró la nostalgia por el personaje de Lola inolvidable ay también Lola Calvo Lola Calvo eh marca un antes y un después porque de ahí nacen muchas cosas tenemos un tiempito para poder recordar a Lola eh que ha sido además el punto del inicio de vida eh Lola un personaje al que hubo que hacerle una investigación bastante fuerte eh desde desde la postura desde el color de la piel desde la manera de hablar desde los modismos cubanos eh y desde esa transición de una mujer humilde a una mujer exitosa y luego una mujer decadente hum cómo fue la preparación de ese personaje que tal vez es uno de los más difíciles que ha tenido y cómo la podemos recordar cantando humilde ella ese personaje realmente sí que marcó mi vida porque fue un me enamoré de Cuba a través de a través de Lola y de la Lupe creo que ese fue como mi más más grande tal vez hallazgo a través de de esta interpretación y fue Cuba con su melancolía pero Cuba con su música pero Cuba con su alegría pero Cuba con su desparpajo con con su ritmo lento pero al mismo tiempo por dentro un sabor inigualable y y ahí fue donde conecté tanto con estos géneros del bolero del son cubano de la salsa en ese momento fue que decidí dedicarme a estos géneros musicales que me despiertan tanto que despiertan tanto dentro de mí y y ahí es donde donde pues me fui a Cuba a sentir toda esta vibración entonces le tengo una gratitud inmensa a ese personaje por sobre todo porque es que fue tan tan sentido tan vivido un personaje tan tan lleno de de tantos matices distintos y al mismo tiempo tan profundo como no solamente ser una gran diva sino ser una mujer supremamente luchadora que vibra con todo esto ¿no? Un personaje maravilloso indiscutiblemente lo podemos evocar un poco con una cancioncita una canción de la Lola pero claro espera a ver cuál nos echamos que te pedí que no fuera real comprensión esta es una de ellas ella también se cantó en algún momento dos gardenias para ti con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida ponles toda toda tu atención pues será mi corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer ahí están los gardenias Carolina muchísimas muchísimas gracias de verdad que ha sido un placer nos queda faltando tiempo para poder hablar para poder preguntarte tantas cosas hay detrás de Carolina Gaitán una mujer tan interesante tan llena de anécdotas tan llena de espiritualidad tan llena de buena energía de verdad que es un placer y que puedas además compartir con la gente estos momentos íntimos gracias a esta a esta pandemia que bueno también trae sus fortunas claro ay no Oscar muchas gracias a ti de verdad que rico poder ahondar y tener este tipo de entrevistas y de encuentros en donde se va un poco más allá no a lo humano se va no solamente también a lo humano pero también a los esfuerzos que hay detrás de llegar un poco a cumplir propósitos como los que nosotros tenemos en este en este camino y sobre todo de la mano de alguien repito tan experto en este universo de las artes como eres tú así que gracias por abrirme este espacio y poder conectar con todos ustedes a ti caro muchas gracias muchas gracias muchas gracias a colombian art por su apoyo por hacer posible este espacio y no olviden que pronto estaré nuevamente aquí junto a otro protagonista del arte muchas gracias como tú dices besos vuelan besos vuelan chao hasta la próxima gracias